Muy buenas a todos, soy Vajpero y bienvenidos a un nuevo vídeo de Overwatch 2. Hoy os traigo la guía completa de Zenyatta, un support que aporta un daño brutal al equipo y que por lo tanto es muy muy importante en algunas composiciones y todavía más importante si os estáis enfrentando a ciertos personajes que os están dando problemas. Antes de empezar, eso sí, recordaros que si os gusta el vídeo podéis suscribiros al canal, darle like y activar las notificaciones, que a vosotros no os cuesta nada, pero a mí me apoya muchísimo. Además, si quieres ver gameplay de Zenyatta, te recomiendo mi canal de Twitch donde hago streamings cada día a partir de las 6 y media de la tarde. Recordad que Zenyatta es un support, así que si no sabes qué significa ser support, te recomiendo que te mires este vídeo que hice hace unos días donde explico la mentalidad que tienes que tener actualmente siendo support en Overwatch 2. La mentalidad ha cambiado respecto a Overwatch 1 bastante, así que échale un ojo. Vamos a empezar con un pequeño repaso de las habilidades y os voy a dar trucos avanzados con cada una de ellas. Disparo principal, muy sencillo, vamos tirando bolas con una cadencia bastante baja, pero son bolas que hacen muchísimo daño. Lo interesante de estas bolas es que no pierden daño con la distancia, es decir, que yo le hago lo mismo de daño a ese robot que está allí que a este robot que está aquí. Esto es súper interesante porque puedes hacer un daño brutal con Zenyatta sin necesidad de acercarte demasiado al enemigo. Ahora vamos con el disparo secundario que no es nada más que cargar todas las bolas y lanzarlas en una ráfaga. Esto te permite, por ejemplo, estar escondiéndote por las paredes, asomarte y lanzarlas todas a la vez. Hace muchísimo daño y puedes one-shotear prácticamente a cualquier personaje. Vamos con su primera habilidad que es básicamente un orbe de sanación que va curando pasivamente a la persona a la que se lo has puesto. El orbe de sanación desaparece si no ves a la persona durante un total de 3 segundos. No obstante, esto es interesante porque puedes estar curando a personajes a través de las paredes. Si te asomas, verás que el orbe nunca se va. Así que esto es una manera bastante interesante de poder curar a compañeros sin tener que asomar para que los enemigos te puedan disparar, etc. Su segunda habilidad y probablemente la habilidad más importante de Zenyatta es el Discord. Este Discord lo que hace es aumentar en un cierto porcentaje el daño que recibe el enemigo. Digo un cierto porcentaje porque quizá con nerfeos y buffos esto vaya variando. Ahora creo que está en un 30%, pero eso es indiferente. Igual que el orbe de sanación, si tú pierdes visión de este personaje, acabará devolviéndotelo. Esto no dura 3 segundos, creo que es 1,5 más o menos. Pero bueno, básicamente que si no ves al enemigo, verás que el orbe de Discord acaba desapareciendo. Esto no solo es importante para aumentar el daño, sino porque puedes saber dónde está el enemigo constantemente. De nuevo, si te asomas, el orbe de Discord no desaparecerá. Simplemente si no lo ves. Como os he dicho, el orbe de Discord hace un incremento del daño recibido. No solo por Zenyatta, sino por todo el mundo al cual dispare a este personaje en concreto. Vamos a comparar, ¿vale? Por ejemplo, vamos a disparar a este bot que tiene 250 de vida, 3 bolas para poder matarlo de headshot. En cambio, si tenemos el Discord puesto, veremos que solo nos hacen falta 2. Por lo tanto, el orbe de Discord es muy importante que sobre todo se lo pongamos a personajes que tengan mucha vida como un tanque. Por ejemplo, si se lo ponemos a un Roadhog, vemos que podemos matar a un bicho con tanta vida, literalmente de 1, 2, 3, 4, 5, 6 headshots. El hitbox de Zenyatta también es bastante grande, así que tampoco os hace falta apuntar una barbaridad para poder dar con él. Y por último, vamos con la Ultimate. Su Ultimate básicamente es un área de sanación enorme, un área de sanación que cura muchísimo y que además da inmunidad a Zenyatta, ¿vale? Zenyatta no puede ser dañado cuando tira la trascendencia, que es justamente esto de aquí. Esto cura muchísimo, pero no salva de todo el daño del juego, ¿vale? Hay combos que, aunque tú estás tirando esta habilidad, te pueden matar a los aliados que estés curando. No solo eso, sino que habilidades como la Nate de Ana o la Ultimate de Junker Queen que meten el anti-healing en los enemigos, pues van a hacer que no puedas curar a los aliados y por lo tanto se van a morir. Con esto quiero decir que es una buena ulti defensiva, pero aún así pueden morir compañeros a los que estés curando. Bien, ahora vamos con unos cuantos truquitos avanzados que me parecen bastante interesantes y tienen que ver con el disparo principal y el disco. Si veis, cuando tú utilizas el disparo principal, tardas un poquito en disparar, ¿vale? No sé si os habéis dado cuenta, pero la mano como que se desplace hacia adelante un cierto tiempo, ¿no? Si nosotros pulsamos el orbe de Discord justamente cuando disparamos, hacemos una cancelación de animación. Y puedes disparar más rápido. Por lo tanto, cuando vayáis a poner el Discord, siempre pulsad el botón izquierdo también. Bien, mirad la diferencia. Ahora con Discord. Y ahora haciendo lo que os he dicho. ¿Veis que lo he matado mucho más rápido? Con esto podéis maximizar el daño que aplicáis con Zenyatta. Otro consejo interesante es con el Ray Click. El Ray Click se carga con un total de 5 bolas. Pero ¿veis que el Ray Click se queda mantenido mucho rato? Las 5 bolas se cargan antes de eso. No os hace falta esperar tantísimo. Si lo tenéis bien, cuando veáis que la quinta bola está arriba, significa que ya las tenéis cargadas. No tenéis que esperar hasta la carga absoluta de la habilidad. Y un truquito con el orbe de sanación y la ultimate es que antes de utilizar la ultimate os recomiendo que pongáis el orbe. De esta manera vais a maximizar aún más la sanación que podáis darle a un aliado. Y por último, pero no menos importante, el melee. El melee ha sido cambiado, que es esta patada, ha sido cambiado respecto a Obrowatch 1. Tú en Obrowatch 1 no podías empujar cuando pegabas la patada, ¿vale? No hacías esto, simplemente hacías daño. Esto es súper importante actualmente porque al haber un tanque menos, pues tienes menos protección con el personaje. Con lo cual, que venga una tracer y le puedas pegar una patada, quizá no la matas, pero la vas a tirar hacia atrás, que venga un genji, puedas pegar una patada y lo tires hacia atrás, va a ser más difícil para ellos poder matarte. Así que fijaos que además hace bastante daño. Si os vienen flanks y estáis jugando Zenyatta, además de apoyaros por el equipo, recordad que con la patada podéis tirarlos hacia atrás. Y hablando de la patada de Zenyatta, tenemos que hablar sobre el cambio de mentalidad que tenemos que tener con este personaje en concreto respecto a Obrowatch 1. En Obrowatch 1, al haber dos tanques, tú estabas muchísimo más protegido y Zenyatta se utilizaba, por ejemplo, en composiciones como doble escudo, donde te posicionabas muy muy atrás y no tenías que arriesgarte demasiado más que spamear a esquinas o a puntos donde vaya a aparecer el enemigo. En Obrowatch 2 esto ya no es así. ¿Por qué? Porque hay un tanque menos, tienes menos protección, con lo cual vas a tener que jugar mucho más con las esquinas, con las paredes, como se tiene que hacer siendo support. Te recomiendo que si utilizas Zenyatta, no te bases en un gameplay pasivo. Intenta siempre sorprender al enemigo haciendo algún pique en concreto que pueda darle ventaja a tu equipo. Piensa que Zenyatta es un personaje que pese a ser support hace un daño brutal. Si lo haces bien, puedes hacer incluso el mismo daño que un DPS mientras sanas pasivamente poniendo orbes a tus compañeros. Recuerda además la importancia que tiene el Discord actualmente. Al haber solo un tanque, los tanques han recibido muchos buffos que los hacen muy muy fuertes y los hacen, pues como su nombre indica, muy tanques. Con lo cual el Discord cobra una importancia muy bestia en este juego actualmente. Si te estás enfrentando a un Roadhog que está dando muchos problemas, Zenyatta es un muy buen pick porque vas a poder ponerle Discord a ese Roadhog y no va a estar libre porque va a recibir muchísimo daño de todos los de tu equipo. Lo mismo se aplica a cualquier tanque del juego realmente. Zenyatta es uno de los grandes counters de los tanques en general. Si que es cierto que los tanques que tienen muchísima más movilidad, ya sea Wrecking Ball o ya sea Doomfist, pues va a ser un poquito más difícil hacerle counters si saben jugar bien. Pero aún así, Zenyatta sigue siendo un gran counter de todos ellos por el simple hecho de que le pones un Discord y van a recibir un 30% más de daño. O un porcentaje X cuando lo buffen o nerfeen al personaje. Para defenderte de flankers, por ejemplo, que vengan a por ti o de DPS que te estén disparando, ponerles un orbe de Discord les va a presionar muchísimo y van a tener que esconderse. Una persona que lleva jugando cierto tiempo a Overwatch sabe que si tienes un Discord encima como te caiga un headshot random de algún personaje, probablemente estés insta muerto. Por lo tanto, recordad que el Discord es importante que lo pongáis a tanques, pero también es importante que lo pongáis a aquellos personajes a los que el equipo os está haciendo el focus. Por ejemplo, imagínate que tienes una Tracer y un Genji y están yendo a por los Supurs enemigos. Pues un Discord en la Ana o en el Lucio del equipo enemigo, si ves que dos DPS de tu equipo están intentando matarlos, probablemente les ayude lo suficiente como para acabar con esos objetivos. Ahora vamos con el orbe de sanación. Zenyatta no es un personaje que dé una sanación brutal al equipo, pero sí que da una sanación constante a personajes a los que es difícil apuntar a veces. Zenyatta viene muy bien cuando tienes una Tracer o un Genji en el equipo porque vas a poder ponerles el orbe encima y ellos van a poder irse a por el equipo enemigo y durante 3 segundos van a tener una sanación pasiva aunque no haya ningún support cerca suyo. Por lo tanto, con Zenyatta no estés permanentemente poniéndole el orbe al tanque. Si quieres curar a un tanque, cógete personajes como Baptiste, Ana, Moira, que sí que van a poder darte una sanación más grande. Con Zenyatta es similar a Brigitte. Tienes que curar a los supports, tienes que curar a tus DPS y sobre todo hacer hincapié en curar a los DPS flankers, que son los que toman más riesgo para poder generar kills. Y por último vamos con la Ultimate, que como os he dicho, aporta muchísima sanación al equipo. Por lo tanto, si aporta muchísima sanación en área al equipo, intentad guardarla para combos del equipo enemigo, ya sea un Graviton, ya sea un Dragón de Hanzo, ya sea una Ulti de Reaper, una Blade de Genji, etc. No obstante, no significa que no tengáis que utilizarla para vosotros mismos en algunas ocasiones. Estas ocasiones se ven, uno, jugando, y dos, viendo a gente mejor que tú jugar y ver cómo utilizan esta Ultimate en ese tipo de situaciones. ¿Cuándo deberíamos jugar Zenyatta y cuándo deberíamos dejar de jugarlo? Zenyatta, como os he dicho, es un gran counter para tanques, así que si en el equipo enemigo estás teniendo alguien que esté dando problemas con el tanque, píllate un Zenyatta y prueba a ponerle un Discord. Dispárale todo el rato a él y verás cómo esa persona quizá no la matas, pero va a hacer muchísimo menos en la partida. Cuando el equipo enemigo tiene DPS de gran distancia, también es bastante interesante jugar Zenyatta porque vas a poderles hacer duelos desde una distancia brutal, ya que, como os he dicho anteriormente, no pierdes daño con la distancia y, en cambio, los DPS en general, a no ser que sean proyectiles, sí que lo hacen. Aquí, no obstante, tienes que tener en cuenta que algunos personajes como Widowmaker tienen una distancia muy grande, así que, a somarle a una Widow, probablemente te lleves un headshot y acabes muriendo. Contra este tipo de personajes, simplemente tienes que aprender a jugar. También es bastante interesante jugar Zenyatta cuando en el equipo enemigo hay combos, por ejemplo, un Nanoblade, por ejemplo, un Graviton con Hanzo, etc. En cambio, si hay personajes como Genji, Tracer, Sombra, en el equipo enemigo, Wrecking Ball, Doomfist, que te saltan, Winston incluso, a veces, si no te apoya el equipo, si te saltan encima y te están haciendo polvo, pues, claramente, en ese tipo de composiciones, jugar Zenyatta, a no ser que el equipo te soporte bastante, pues, va a ser complicado y sería mejor que te lo cambies. Y, por último, el posicionamiento con este personaje. Como todo support, no te quiero ver en la frontline como si fueses un tanque. Puedes hacer offángulos con Zenyatta. Un offángulo, básicamente, es intentar abrir el ángulo de tiro cuando tu equipo está enfrentándose en una línea recta, por ejemplo. De esa manera, no flanqueas con el personaje, pero sí que puedes pegar algún tiro desde un ángulo abierto y generar algún pick. Si no, lo que te recomiendo es que te quedes cerca de tu otro support o que te quedes cerca de algún DPS, como, por ejemplo, Kassir o Sojon, que te puedan dar soporte si se lanza por ti el equipo enemigo. Por supuesto, como con cualquier personaje, aprovecha los highgrounds. Y esto sería todo. Hemos tocado cosas básicas, hemos tocado cosas avanzadas. Si seguís estos tips que os he dicho, seguramente con Zenyatta podáis destruir bastante las rankets. Ya sabéis que cualquier duda que tengáis podéis decírmela en mi canal de Twitch o directamente aquí en los comentarios que intento responder todo lo que veo. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.